Se mantienen las medidas contra el coronavirus en Santa Cruz. Aquello de la circulación sigue siendo de 5 de la mañana a medianoche. Donde sí hay un punto que merece ser rescatado y además puntualizado, es aquel de los boliches. De acá en adelante, boliche que no cumpla con la norma ya no va a ser pasible a una notificación, a un sobreaviso, a una advertencia no. De aquí en más, quien no cumpla las normas será directamente clausurado. En base al reporte epidemiológico brindado por la Secretaría de Salud, es que tras reunirse el COED en Santa Cruz de la Sierra, determinó mantener el horario de restricción de 0 a 5 de la mañana. Los únicos autorizados para circular en este horario son los vehículos de emergencia, cadena alimenticia y abastecimiento, tal como lo mencionaron en conferencia de prensa. Desde el sábado 21 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre del 2021. Primero, mantener la prohibición de circulación de personas de todo tipo y vehículos, perdón, y todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados públicos y privados entre las horas 00 y las horas 5 antes meridio. Desde el sábado 21 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre del 2021. Uno, autorizando de manera excepcional la circulación de los vehículos de servicios esenciales, vehículos de emergencia y o por fuerza mayor, cadena alimenticia y abastecimiento, gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos. Y precisamente para verificar el cumplimiento de todas las normas, habrán operativos todo el fin de semana. El alcalde del municipio cruceño, Johnny Fernández, ha indicado que si bien se ha liberado la ley seca los fines de semana, pidió conciencia a la población y que de encontrarse algún establecimiento que infrinja la norma, no tendrá derecho a sanción económica o notificación, sino que se procederá a la clausura definitiva del mismo. La policía, la fiscalía, la alcaldía van a estar ahora haciendo todo el recorrido y las batidas que corresponden. Y el dictamen que tiene hoy el COE departamental es clausura. No hay sanciones económicas, sino clausura directa. Y nada de clausurar un día ni dos días. Mínimo diez días se los va a clausurar. Así que mejor es que cumplan para que no se perjudiquen en sus actividades económicas. Y le pedimos a las personas que van ahí, a algunos de los locales, que por favor se fijen en la hora y por favor también respeten los horarios. Caso contrario, van a tener que obviamente ser sancionados.